Happy Tubinapi Yo soy bien, happy Tubinapi Y estás bien, happy Tubinapi Tú estás bien, happy Tubinapi Happy Tubinapi Que es bacano andar como Goku Con un serie de chocolate y un bubalú Resolviendo los misterios como Scooby-Doo Y una nota loca como Peter You No voy si sientes happy, que his a mí me da Dame de la vaina, de la vaina que te da Pa' pasarme todas las noches, happy, happy Tubinapi Ha, ha, happy, happy Tubinapi Yo soy bien, happy Tubinapi Y estás bien, happy Tubinapi Tú estás bien, happy Tubinapi Happy Tubinapi Happy Tubinapi Yo soy bien, happy Tubinapi Y estás bien, happy Tubinapi Tú estás bien, happy Tubinapi Happy Tubinapi Estamos en más que bacanería Y happy Tubinapi todos los días Si tú quieres estar con la risa mía No la mientes que hago porque no se fía Ven echa pa' acá, ven y dale a to' Porque Happy Tubinapi Porque Happy Tubinapi está todo el mundo No me baje el dembo y sube lo a to' Porque Happy Tubinapi está a moto Ven echa pa' acá, ven y dale a to' Porque Happy Tubinapi está todo el mundo No me baje el dembo y sube lo a to' Porque Happy Tubinapi está a moto Vamos a montarte que es la que hay Papá, vamos a curarnos como al posar Y como te taquetas al posar Está bien, bien, happy Tubinapi Yo soy bien, happy Tubinapi Y estás bien, happy Tubinapi Tú estás bien, happy Tubinapi Happy Tubinapi Yo soy bien, happy Tubinapi Y estás bien, happy Tubinapi Tú estás bien, happy Tubinapi Happy Tubinapi Ah, Suzuki, bocinero, tú estás, happy to be nappy. Papá, estamos en el estudio, estás, happy to be nappy. Baby, Tony, man, estamos, happy to be nappy. Jeffrey, la gente bacana. Noel, el mani, estás, happy to be nappy.